Durante todo este año, hemos visto documentos realmente estremecedores, impactantes y aterradores. Es por eso que hoy, 31 de diciembre, antes de que finalice el año, haremos un recorrido por los mejores videos que pudimos ver en este canal. Pero antes de iniciar, te pido que te cerciores de estar suscrito al canal con la campanita activada. Así, no te perderás de ningún contenido que suba. También es muy importante que antes de comentar cualquier cosa, le des like al video. Ya somos 400.000 personas en el canal y debemos superar la meta de los 1.000 likes por video. Cuento con todo tu apoyo. Mi nombre es Danny Phantom y juntos somos la familia Phantom. Comenzamos. El siguiente video fue registrado en un sanatorio mental abandonado en Corea del Sur. El lugar fue cerrado en la década de los 90. Los locales afirman que este lugar está maldito, ya que en él ocurrieron hechos abominables. El youtuber conocido como K-Pop Doll decidió adentrarse en este lugar para documentarlo junto a su novia. Al entrar en este, se toparon con una pared entera manchada con huellas ensangrentadas. Más adelante, entraron en una habitación y ocurrió un hecho inexplicable hasta día de hoy para ellos. Más adelante, entraron en el mundo. Más adelante, entraron en prueba de salud. Oh, más. Más adelante, entraron en la pared. ¿Estás en cambio? Ha... Fue esto. dieseограф 2013 ¡No te preocupes! ¡Oh, Dios! ¿Qué!? mira. No sé. El viento. Ahora bien, una puerta que se abre por sí sola sin haber ninguna corriente de aire en la habitación No parece tan impactante Pero muchos de sus seguidores afirmaron en los comentarios de su video Haber visto algo en esta puerta ¿Qué es lo que puedes ver tú? Házmelo saber en los comentarios Este material me llegó a mi correo electrónico Se trata de un youtuber ruso que se dedica a las exploraciones urbanas Dina Maslenikov es uno de los mejores canales de cazafantasmas de la plataforma En una de sus investigaciones Él asistiría a una casa que supuestamente tiene una maldición Dentro de esta, trató de documentar algo paranormal Y solo pudo grabar uno que otro ruido extraño Sin embargo, Dima publicaría el video en su canal de YouTube Y obtuvo una avalancha de comentarios de sus seguidores Parece que su comunidad de espectadores logró ver algo que Dima no pudo ver ni cuando estaba editando el video Pues, en este punto del video mientras estaba filmando en una escalera La cámara que lo enfoca a él lograría captar algo que lo estaba acechando desde atrás Al parecer, un extraño espectro De una niña vestida con un uniforme de escuela Parece estar observándolo mientras este grababa su recorrido Como mencioné anteriormente, Dima ni siquiera pudo ver esta aparición en su video original al momento de editarlo Fueron sus propios seguidores que se dieron cuenta de tal detalle Si te gustaría ir a ver el material original, te invito a hacerlo E incluso si no entiendes ruso, te recomiendo que actives la función de subtítulos de YouTube Ya que te aseguro que vas a disfrutar de ver el contenido original Este video es realmente sorprendente Pero antes de mostrárselos, debo contarles la historia detrás de él En Carolina del Norte, existe un círculo gigante de tierra Que incluso se puede ver desde Google Maps Este círculo queda dentro de un bosque En un área que a muchos le parece pesada Dada la razón por la que nada crece dentro de este círculo Los pobladores decidieron llamarla la tierra del diablo Los investigadores de la zona no pueden hallar razón científica Que demuestre de por qué la falta de crecimiento de plantas en este lugar Sin embargo, la leyenda local dice que el terreno está maldito Los visitantes han afirmado que cosas extrañas suceden en este lugar Que hasta han escuchado voces que le susurran de noche Y los campistas que duermen dentro de este círculo Afirman que han despertado a miles de kilómetros de allí Sin saber cómo llegaron a ese lugar E incluso, hay quienes han grabado y han registrado extrañas sombras Pasearse desde los árboles El youtuber que subió este video se dice llamar Kevin el cazador de fantasmas Este asegura que lleva más de 16 años cazando fantasmas Pero nunca en sus años de experiencia ha captado algo Hasta que fue a este sitio con su hija Accidentalmente, este hombre lograría captar algo que hasta el día de hoy No ha sabido cómo explicarlo Al igual que muchos visitantes que han informado De las extrañas sombras en este lugar Él logró documentarla por error Esta extraña figura Parece estar moviéndose entre los árboles Ustedes saben bien Que cuando ocurre un hecho realmente impactante Me gusta buscar hasta el más mínimo detalle Para ver si es falso Pero déjenme decirles que mientras editaba esto No pude ver edición en él Ni mucho menos Que esta figura fuera producida por un programa de efectos especiales Muchos podrían decir que se trata de la neblina Pero nunca he visto que la neblina se mueva de esa manera Este video me lo enviaron a través de mi Instagram En él se puede ver a dos personas que sacaron a jugar a sus perros al patio Cuando de repente el chico nota un comportamiento extraño en uno de los perros Este comenzó a saltar consecutivamente sin razón aparente a la nada Y es cuando el chico Saca el teléfono móvil Y decide grabar lo que estaba ocurriendo Lo que nunca imaginó Es que lograría captar algo realmente estremecedor Es que es la vez que se jumpa Es que es la vez que se jumpa Es que es la vez que se jumpa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿ tenés que mirar tira? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? I got that, oh my god, I got that, I swear to god, oh my god. Baby, I saw her. Oh, that one? Hold on. I saw her playing, baby. Hold on. Una niebla extraña pasó justo al frente de la cámara y esto hizo que el chico quedara en shock. Parece ser la figura de un niño corriendo en el patio. Quisiera saber tu opinión en los comentarios. Lo siguiente fue grabado en África por unos documentalistas. En él registraron el poder que tenía un brujo para poder levitar. El documento es impactante. El documento es impactante. El documento es impactante. o un ilusión, y es absolutamente convinced que está witnessing a miraculous event, y que el film es incontrovertible proof que levitation es posible. A second cameraman can now be seen hurrying to the side so that he can get close-up pictures of the fascinating event. Could it be that there are in fact invisible fields of force which this shaman is able to take advantage of? The shaman's breathing has become unusually fast and his face is contorted with the effort of the undertaking. Could the technique which we are witnessing here be the very same technique which is said to be practiced in India and in Tibet? This video me lo hizo llegar Anthony Teixeira a mi correo electrónico. En este clip podremos ver a unos chicos que realizan exploraciones urbanas. Estos se adentraron a una casa abandonada de su condado. Lugareños afirman que en esta suscitan muchas cosas extrañas, como llantos de una mujer en las habitaciones, sonidos de objetos que caen y las puertas que se cierran de golpe. Estos chicos recorrieron por varios minutos esta casa y al llegar al sótano pudieron captar algo estremecedor. Estos chicos recorrieron por varios minutos. Muchos de las personas que han visto el video aseguran de que esto es una bruja. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Unos youtubers mexicanos se adentraron a un cementerio a medianoche Ellos querían realizar el challenge de la medianoche un poco más arriesgado Pero nunca se imaginaron toparse con una bruja que se encontraba dentro de un panteón Realizando un ritual ¿Cómo va a ser? Aquí por lo menos ya hay luz, ya no me da tanto miedo Vamos a buscar O sea, caminemos hacia acá A ver si encontramos algo Y si no ya regresamos ahí De verdad ahí está tétrico, tétrica la entrada ¿Viste la calle? Ya nos podemos saltar por ahí Buscando el angelito Último rol buscando el angelito y si no No, por favor Relax 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 ¿Viste la calle? El angelito Xenolamento El angelito Oaxe El angelito El angelito Más Después de духовенazos A mi parecer los metrajes más sorprendentes Son aquellos que son grabados accidentalmente por las personas que no buscan nada en las redes sociales Este material me lo hizo llegar a mi correo Juan Pérez Machado En él podemos ver una pelea de boxeo transmitida por HBO La persona que registró el hecho pudo ver algo extraño en la multitud Y es por eso que decidió sacar su teléfono móvil y grabar lo que estaba viendo La persona que registró el hecho pudo ver algo extraño en la multitud En el video ocurren dos hechos sorprendentes El más notorio quizás es la sombra que pasa de derecha a izquierda Pero el más aterrador sin dudas son estos ojos brillantes en la multitud ¿Qué piensas tú de este caso? ¿Algún fallo de las cámaras? ¿O un montaje? Te recuerdo que este hecho fue transmitido en vivo por televisión Lo paranormal es realmente sorprendente Muchas personas llevan su escepticismo muy arraigado en estos asuntos Pero el documento que te dejé para este puesto es realmente sorprendente Ya que fue registrado en una cárcel de México El policía que logró documentar el hecho compartió este video con su familia Y luego este se hizo viral Prepárate porque estás a punto de ver un hecho irrefutable De que existe vida después de la muerte ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es este niño detrás de este preso? ¿Por qué está allí? El policía que documentó el hecho Jura con creces que el reo se encontraba totalmente solo Y lo más aterrador de este caso Es que se ve claramente que esta aparición de este niño Está saludando a la cámara fijamente En este punto te pido que apagues las luces de tu habitación Te pongas cómodo Y te concentres en lo que vamos a ver Porque nos trasladaremos al lugar de los hechos Y veremos lo que es combatir contra un demonio de gran poder En el nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén En nombre de Jesucristo y de los Nuestros Intercedente, Immaculada Virgen, Regine Grigio María Y Sacra Ministra de Nuestra Autoridad del Congreso Crescente, Crescente, Ergo Innomine, Prisa, Fili, Espíritu Santo Vivido e Tregno ¡Basta! No! 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 por verlo se vega la felle domine virtud en diaboli MÁI! 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 O tu fratello, te libero, mijn inferno eterno NO goet Sahaja MÁIё HeLEOTUMPO MÁI! MÁI! No! 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 Responde mi! No! No! en el caso de que no recibe el piso y un buen espíritu de cacmi no ¡Satana! ¡No! ¡Cuántos siete! ¡Utenta catani! ¡Cuántos! ¡Utenta! ¡Utenta catani! ¡Per intercesión de la Virgen María! ¡Que te annulla, Satana! ¿Lo sabes que ella te annulla? ¡Egidia! 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 Gracias por ver el video.